Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a aprender a trazar un patrón de un kimono. Ya sabes que me gusta que puedas trazar tus propias prendas de ropa a partir de tus medidas. De esta manera no tenemos un lío de tallas ni de patrones y puedes hacerte la ropa para que te quede perfecta. Bueno, pues hoy trazamos el patrón de un kimono, que es una prenda que me habéis pedido muchísimo y en el próximo vídeo, este mismo viernes, vamos a ver cómo confeccionarlo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Tengo muchísimas ganas de que veas cómo he hecho mi nuevo kimono, pero antes he querido grabar este vídeo, que va a ser muy cortito, porque lo que sí tengo muchas ganas es de enseñarte cómo tienes que coger tus medidas para que puedas hacer un kimono en cualquier talla. Te sirve tanto para niña como para adulto y es una prenda que de verdad es muy muy versátil. Aunque el kimono lo has visto probablemente en primavera y en verano en telas como sedas, gasas, saténes, viscosas, también es una prenda que puede utilizarse en otoño y en invierno y te lo voy a demostrar. Yo he elegido para hacer mi kimono una tela de terciopelo con un poquito de elastano. El elastano le da esa pequeña elasticidad que hace que la prenda una vez confeccionada sea aún más cómoda, nos permite libertad de movimientos. En el caso del kimono ya es en sí una prenda amplia y confortable, pero el elastano le da un toque más. Solamente necesitas un par de medidas para trazar el patrón de tu kimono. Te cuento sobre este dibujo las medidas que vamos a tomar para hacer el kimono exactamente en tu talla. Lo primero que tienes que hacer es medir tus hombros. Desde este punto hasta este punto, por la zona de la espalda, justo pasando por detrás del cuello, desde aquí a aquí. Anotamos esta medida. En mi caso son 50 centímetros. Tomamos la cinta métrica y medimos desde este punto a lo largo del brazo hasta donde queremos llevar al kimono. Vamos a dejarlo aproximadamente a unos 10 centímetros de la zona del codo. Vamos a medir hasta aquí. Anotamos esta medida. En mi caso 44 centímetros. Si quieres que la manga de tu kimono sea un poquito más larga, mires un poquito más hacia abajo. Yo creo que a unos 10 centímetros aproximadamente del codo nos va a quedar bonito. Tenemos que ver también cuál va a ser el ancho de manga. Vamos a hacer el kimono de una sola pieza. Para determinar el ancho de manga, medimos desde el hombro por encima del pecho, más o menos hasta aquí. Medimos desde aquí hasta aquí. Para que te hagas una idea, estamos llegando aproximadamente hasta debajo del pecho, más o menos. Anotamos esa medida. En mi caso 34 centímetros. Para saber el largo de tu kimono, debes de medir desde la base de tu cuello hasta donde quieres que te llegue. Hay quien prefiere un kimono a la cadera o un poquito más largo. Eso ya depende de lo que tú quieras. Yo lo voy a hacer hasta debajo del trasero, más o menos hasta ahí. Y en mi caso, esta medida son 80 centímetros. Recuerda que a cada una de estas medidas deberás añadir los márgenes de costura. En el caso de dobladillos, vamos a dejar unos 4 centímetros. Y en el caso de costuras, 1 centímetro o centímetro y medio. Te voy a enseñar cómo vamos a llevar estas medidas a un papel de patrón. Voy a hacerlo sobre un folio que es más pequeñito y se aprecia mejor. Debemos de dibujar un rectángulo. Y sobre este rectángulo vamos a ir colocando las medidas. Empezamos con el patrón de la espalda. Tomamos la medida del cuello, que he olvidado decírtela antes. Medimos desde la base del cuello por la parte de atrás hasta donde llegue nuestro cuello. La señalo así con doble línea para que se vea bien. Aquí hemos bajado 3 centímetros. Los 80 centímetros de largo los tenemos que tomar de esta línea de aquí. Medimos aquí 80 centímetros y tenemos el largo de nuestro kimono. Voy a recalcar la línea para que se vea bien. Teníamos una medida de hombros de 50 centímetros. O sea que desde este punto, en esta línea, tenemos que marcar 25 centímetros. Estamos trabajando con la mitad del patrón de la espalda. Marcamos sobre esta línea 25 centímetros. Y añadimos en esta línea el largo de manga. Recuerda que habíamos medido desde el hombro hasta abajo. Y aquí teníamos 44 centímetros. Añadimos en esta línea los 44 centímetros. Imagínate por ejemplo que llegamos hasta aquí. El ancho de manga habíamos quedado que era 34 centímetros. Marcamos aquí el ancho de manga. A estos 25 centímetros que hemos marcado aquí, que corresponden con el ancho de la espalda, el ancho total de 50 centímetros, vamos a medir 15 centímetros. Imagínate que llegan hasta aquí. Y vamos a hacer una línea de puntitos hacia abajo. Esta línea la hacemos aquí, porque si hiciéramos la línea aquí, a la altura del hombro, nuestro kimono sería muy estrecho. Así que hacemos que baje unos centímetros sobre nuestro brazo y este será el ancho de nuestro kimono. Una vez tenemos marcadas todas estas líneas aquí, lo que vamos a hacer para que el hombro nos siente un poquito mejor, en vez de hacerlo recto, vamos a bajar unos centímetros. Hacemos aquí una inclinación de unos 15 grados. Y estos centímetros que hemos perdido aquí, los vamos a añadir aquí debajo. Uniremos el extremo de la manga con lo que será el ancho del kimono. Y ahora sí podemos completar esta línea. La llevamos justo hasta este punto de aquí. Cerramos aquí abajo. Y voy a recalcar un poquito las líneas para que veas por dónde vamos a cortar. Esta sería la forma de la mitad de nuestra espalda. Hay quien prefiere, en vez de hacer aquí un ángulo recto, hacer una pequeña curva. Que se puede trazar a mano perfectamente y que también es otra posibilidad para esta manga. Si haces esta pequeña curva, que no termine exactamente en esta esquinita, porque aquí tienes que hacer un pequeño dobladillo. El delantero del kimono es muy similar. Esta forma es exactamente idéntica. Como te puedes imaginar, vamos a cortar por aquí, porque el kimono es abierto. Y vamos a tomar este punto del cuello. Vamos a trazar un cuello en pico. Y vamos a abrir hasta abajo. Para calcular la tela que necesitas para tu kimono, toma como referencia el largo del kimono. Tendrás que cortar una espalda y dos piezas en el delantero. De 80 centímetros de tela, te van a salir, añadiendo el dobladillo, serán aproximadamente 84. Entonces necesitas 84 más otros 84 para la pieza de la parte del delantero. Con lo cual estamos hablando de 170 centímetros. 1,70 metro. Si hacemos esta solapa en la parte de delante, es bueno que nos sobre un poquito de tela. Y en ese caso, con 2 metros tendríamos suficiente. Si haces tu kimono, sencillamente, como te he enseñado aquí, haciendo aquí un pequeño corte, rematando esto con bies o bien con un pequeño dobladillo, solamente necesitarás 80 más 80, unos 60, más unos 4 o 5 centímetros para los dobladillos. Con unos 70 aproximadamente de tela tendrías suficiente. Si te sobra tela, una idea es ponerle dos bolsillos en la parte delantera. Para mí los bolsillos son casi imprescindibles en cualquier prenda, me parece que le aportan un plus de comodidad. Si quieres completar tu kimono con un cinturón, también es posible. Hacemos dos pequeñas trabillas, las cosemos a los lados y hacemos un cinturón de unos 7 u 8 centímetros de ancho. Recuerda que tienes que incluir los márgenes de costura. Lo hacemos doble y podemos darle una forma circular a las puntas para que nos quede más mono. Este cinturón hará que te puedas colocar el kimono y ceñírtelo a la cintura si te gusta así. No nos queda más que tomar estas medidas y pasarlas al papel de patrón. En el siguiente vídeo confeccionamos nuestro kimono paso a paso a partir de tus propias medidas. Con estas indicaciones no vas a tener ningún problema para sacar el patrón de tu kimono, sea cual sea la talla que tengas y cuáles sean tus medidas. Esta prenda la verdad es que se adapta a un montón de figuras y resulta muy cómoda por su amplitud y también por la caída que tiene. En el próximo vídeo, este mismo viernes, vamos a ver cómo confeccionarlo. Si no estás suscrita al canal, suscríbete ahora para que te llegue una notificación y puedas ver este kimono antes que nadie. Recuerda que en nuestra página web tenemos una sección de patrones donde puedes descargar gratuitamente todos los patrones que subimos a esa sección. Sigue las indicaciones para cada uno de los proyectos y así podrás imprimir tu patrón en casa y seguir el proyecto sin ningún problema. En la casilla de descripción del vídeo, justo aquí debajo, tienes detallados los materiales que has visto en este tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Sabes que puedes seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!